¿Es posible aclarar si estos 200 postes de los que se habla realmente se instalaron, si fueron más, si fueron menos? El director de particular dijo que no estaba de acuerdo con el número que habían dicho de 150, dice que eran menos, no especificó tampoco, pero esa documentación es la que seguramente pide el Tribunal Municipal de Falta para evacuar las dudas, a ver si estaban, si son recambios, es recambios, no es recambios, si es nuevo, no es nuevo, porque una cosa es, hay que probar la infracción, no es solo ir y fraccionar, porque uno puede caer en violación de domicilio, en hurto, en cualquier cuestión, entonces cuando uno le hace una inspección tiene que tener las herramientas y la normativa que lo avale para hacer la inspección. ¿Quién ejerce el poder de policía una vez tomada la determinación del juzgado de falta frente, por ejemplo, a la paralización de tareas? ¿De quién es la responsabilidad de controlar que efectivamente no se esté llevando adelante esa acción? Hay ordenanzas que tienen reglamentación, tengo entendido que la 16 no cumple con la reglamentación, no está formado el registro, no están presentados los proyectos, es decir, esos son los primeros puntos de esa ordenanza. Entonces, la autoridad de aplicación o el poder de policía, en este caso, es la misma. No hay proyecto presentado por parte de la empresa Movistar, según la comunicación y lo que se ha trasladado en esta mesa. Respecto al registro estoy hablando yo, yo tengo conocimiento que no hay registro, no están registrados ni se elaboró el registro, que es uno de los puntos que pide la ordenanza, es decir, conformar el registro, eso no está hecho. ¿Ustedes en algún momento tuvieron contacto con la empresa Movistar para informarla que tenía que presentar un proyecto? Cuando tuvimos conocimiento del posteo en Villa Yelén, la empresa comunicó que estaba haciendo cambio de tecnología. Y a mí se le informó que no podían colocar postes, excepto que presenten el proyecto. Algunas cuestiones que quedaron marcadas frente a los planteos que han hecho los concejales pidiendo que por qué, desde que asumió esta gestión de gobierno hasta junio, no hubo ningún tipo de tarea por parte del personal con relación a los postes. Ustedes no habían detectado, no se había detectado por parte del área ninguna infracción con respecto a esa situación. Sí, el director de la particular dijo que sí, que se realizaron, cuando se detectó se realizaron actas y se envió al juzgado. ¿Eso ahora, en el mes de junio? No, dijo que durante diciembre o enero y en julio se hicieron actas. No especificó porque no le preguntaron. Lamentablemente vino, hubieron evacuado muchísimas dudas, pero fueron muy pocas las preguntas que le hicieron a la parte técnica y al que tiene un contacto más directo con los inspectores idóneos de la fibra óptica. ¿Entiende Godoy que es una cuestión más política esta situación? Yo comparto también, yo creo que es una cuestión política. La última reunión terminó, que bueno, habría que hacerle juicio al intendente, ahora es bueno, pero vamos a ver si hacemos acá la responsabilidad política. Y nosotros apuntamos más a tratar de cumplir nuestro trabajo de la mejor manera, acorde a las ordenanzas que tenemos, que algunas quedan obsoletas, algunas son difíciles de interpretar, o tenemos que pedir a una asesoría externa, es decir, no tenemos un lineamiento ni dirección política en base a qué o qué no. Nosotros tenemos una ordenanza, tenemos el personal, se realizan las inspecciones correspondientes.